El trabajo hecho por la Unidad de Gestión Ambiental y la Comisión respectiva permiten a la Municipalidad de Osa ser la número uno en la región brunca en temas ambientales y estar entre los 10 primeros lugares de los diferentes municipios en el país. Eso según el resultado del informe de 2018 del Plan de Gestión Ambiental Institucional, elaborado por la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía, que fue publicado el 22 de abril anterior. El Ayuntamiento obtuvo la calificación de deber de menos, es decir, entre 85 y 92.5%. Con esta buena nota afirman que es un logro por parte de cada uno de los funcionarios de este ayuntamiento, además de su compromiso en sus diferentes actividades al promover un cambio de conducta en los hábitos de consumo de esta institución.